¿Qué es el sector que más ha crecido? Es un millón y medio de personas. Hay alrededor de casi 500 mil lugares, establecimientos de elaboración de alimentos y bebidas y el 21% está aquí en la ciudad. Creo que es importantísimo las posibilidades del crecimiento de este sector en la ciudad y en todo el país. ¿Qué es el sector que más ha crecido? En líneas aéreas, etc. Pues sigue siendo poco. Y me parece que sí participamos, me parece que el 60 y pico por ciento somos mujeres, pero el problema no es tanto el nivel de participación, sino la cantidad de participación, sino el nivel de desempeño y de toma de decisiones que tenemos. Es lo mismo que sucede en todos los otros sectores de la economía. Yo creo que no. Yo creo que cubrimos con creces las necesidades. El problema es un poco lo que se mencionó hace rato. No es tanto el número, sino la calidad. Es decir, yo exigiría que la totalidad de los programas académicos en gastronomía y turismo estuvieran acreditados por alguna de las instancias acreditadoras de Copaes. Porque eso es lo que le garantiza a la sociedad que eso que se está ofreciendo efectivamente cumpla con los indicadores de calidad y de excelencia académica. No es tanto un número de programas de estudio, sino la calidad que le estamos ofreciendo a los estudiantes en su educación. No es tanto un número de programas académicos en gastronomía y turismo en gastronomía y turismo en gastronomía y turismo en gastronomía y turismo en gastronomía. ¿Cuánto de alimentos y bebidas cuentan con el distintivo H? Ni el 1%. Es tremendo. Claro, la cuestión, el problema es que tú dices, bueno, yo saco el distintivo H, ¿cuáles son los beneficios para mí? Oye, va a haber más promoción en el área turística de los programas gubernamentales, va a haber incidencia en el pago de impuestos. Es decir, ¿cuáles son los alicientes? A mi empresa, a mi institución, a mi restaurante, lo que sea, me cuesta muchísimo sacar el distintivo H. ¿Cuáles son mis beneficios? Si no hay beneficios y si no hay exigencias, de pronto la gente piensa para que lo saca. ¿Cuáles son mis beneficios y si no hay beneficios y si no hay beneficios y si no hay beneficios para mí? Absolutamente, yo creo que el distintivo H es uno de los elementos que le puede garantizar al comensal la sanidad y la buena elaboración de todos los productos y la consistente calidad de los ingredientes. Yo creo que es muy importante.